Voy a seguir mi camino Acá las cosas van en otra dirección Los lugares son para uno reflejarse Y al final el descubrimiento verdadero se logra con la introspección Los lugares son para uno reflejarse Qué suerte poder haber conocido a los artistas de la Universidad Real Crean en que Solmen, una isla lejos del mundo Es como ideal Dos semanas atrás, me dejó una chica ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Así que ahora el nombre es Brutus Bien Quiero ver Quiero ver Creo que la mala conciencia te da una vida más interesante, lo recomiendo. Ponen en museo y en galería, tienen mucho apoyo, no lo creería. El movimiento me pone ansioso y mis mandíbulas quieren que mastiquen. Y es inevitable acordarme de como los suecos comen el arenque. Estamos en un mercado, arenques, con tomate, con caviar, con mostaza. Una canastita de pan, 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 pan duro y pala, sopa de cava. Y aunque desde afuera no sea evidente, se hacen unas fiestas súper diferentes. Estamos en Gablaston, la ciudad vieja en Estocolmo. Es una cocina súper antigua y también una fiesta de... ...bull party. Pero esta gente que viene un poco acá es así gente que le gusta disfrazarse, cosas así. Y aunque como que no quiera la cosa, nuestra jerga más contagiosa... ¡Santajiosa! Gorcita motuda, medio público. ¡Gracias!